Ya, pero si lo subo a YouTube, ¿qué? Pero tú lo subes a YouTube Si sale una partida Música sin copyright para directos Esto del tiro Para tener algo de fondo Bueno, pues yo me voy a poner Spotty bueno, ¿eh? Lo siento, pero Aquí Pasa, chavales Quiero ir por ahí, saludad por el chat Eh, eh, ah no, que no hay nadie ¡Eeeh! 3.000, 2.000, 4.000 8.000, tío Gracias por el regalo De 2.000 subs, no sé qué, puto amor Ibai, hijo de puta, hazme un host Hazme un host Te soluciona la vida un host ese, tío Un host, si lo sabes llevar bien De la noche a la mañana puede que no, pero Te lo... Sí, sí, un host con 100.000 personas Sí, sí, pero digo que De la noche a la mañana tienes que Tratar tu imagen, ¿sabes? En plan Día a día, pero que Coño, te la... ¿Cómo se dice? En carrila, ¿sabes? Te encarrila Alex se enciende la amparita Que no sé, se ve una mierda Ahí, mejor Se ve toda una mierda Que tengo encima, ¿sabes? Vente, Sony Que esto va a empezar aquí, ¿sabes? Ah, pues ya está Tengo las manos heladas, ¿eh? Aviso Pues esto hay que ganarlo, ¿eh? Pues claro, yo no sé Pero yo seguro que estoy en promo ¿Dio? Mentira, no, pero seguro ¿Dónde están? Ahí están ¡Eh! Para atrás, para atrás Que el gancho, ¿sabes? Un briefcase, hermano Que miedo, loco Me va a tirar el gancho Claro, es que no tenemos... Bueno, tú no tienes alto, yo sí Ahora no, ¿no? Te lleva el minion, ¿no, perro? Y 20 de oro por darle Por darle de oro Está forrado ya Remake, no jodas ¿Quién far... No, no, el top está ya, ¿eh? A tirar teleport Sí, pero el jungla y el top Es raro, si el jungla El a Evelyn Él le ha dicho remake, ¿sabes? Ah, vale Porque el... Yo creo que solo falta el top Que ha hecho teleport, ¿sabes? Pues ya está Yo voy a poner un war ali, ¿eh? Eh... Yo estoy frinceando en plan Yo no quiero farmear Y meternos bajo línea Porque... ¡Uh! Casi me coge a mí Ya, pero yo tenía que esquivar Eso como sea Ya, ya, ya Bien, bien Que me maten a mí Que tú tienes que farmear No, 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 no Yo pego, ¿sabes? Como la estoy poniendo en manos Claro, que si quieren farmear Nosotros... Nada Era ola No tiene gancho Hasta 10 segundos por ahí Ya lo tendrá, cabrón No, el cooldown es de 18 segundos Venga, sigue cobrando ¿Eh? No tienes curas, cabrón Está muerta, ¿eh? Nooo Es que era pasiva del triple ataque, tío Tío, yo no sabía que te ibas a tirar No hubiera tirado flash No, como te ha enganchado Yo me tiro a por ella Ya, eh Ha salido bien Pero si no llega a tirar flash Y le tiro prender Está muerta Ya, ya, pero... Fallo, fallo, ¿sabes? Va a perder un montón Venga Primera sangre Ya tenemos tiempo aquí Y hasta la plaquita Si ya va que a la Shaya Y a todo el minion que va a perder, hermano Tío, qué locura Y la experiencia Un segundo Ahí quieto Cuidado que explotas Que asco da tu campeón, ¿eh? Ja, 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 ja Y yo que asco da Encima te deja los minions a un golpe, loco A ver, me lo he llevado Mira Y ese va que ahora La Shaya está sola Bueno, se lo he dejado la que a... Perfecto Que se quede sin vida Y el mundo, mira, está jugando por aquí Que no te vas Parte no entiende Ella, que me pega a mi Que no te va Y ahora le friceamos aquí Que tengan que acercar Para tocar minions, ¿sabes? Chaya, que te he dicho Que no, que te largues La pobre que acabas de llegar Ya no tengo para nada Pero bueno No pasa nada No están viendo El de medio puede venir Bueno, vamos para CSS Tenemos guardeado Bueno, el tribu ese no tenemos guardeado Toma, 20 de oro más Joder, si voy a ganar yo más pegándole que tú Yo tengo 1025, ¿y tú? ¿800? Yo casi Hala, ya he subido el nivel Ya tengo más manos Venga, va OLE, yo para lo menos más Yo ya pensaba que no iba a venir Sí, no, pero es que el tonto este ¿Qué es eso? No me había hablado, cabeza Calla, calla, que estoy en directo Ah, verdad Tiene que decir algo Ahí está, ahora, ahora ¿Está en vida? Me llamó por teléfono Oigo La roja Apareció con su voz aquí Diciendo... ¿Sí? El carajo en todo, ¿eh, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo? Ha dado un paseo en la opción, aunque sea Sí, lo más adentro Bueno, pero te ha distraído ahí, ¿sabes? Cuidao, 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 cuidao Pero vente dos milos, peguele mientras Pero peguele mientras ¿Cómo le pego, cabrón? Es que mira, como... Muere, muere Ahí tienes que quedar Vale, vale Pero yo también Yo estoy... Mira, yo me estaba escudando en los minions Para pegarle mientras... Yo... Bueno ¿Sabes? Yo quería pegarle mientras el nota venía Porque nos lo matábamos a los dos Yo es que sabía que tiraba el gancho Y por eso he dicho me iba Claro Yo por eso he ido con los minions En vez de irme hacia atrás, ¿sabes? Hacia la torre Porque sabía que he usado el gancho Y si es bueno, no lo tira Hasta que yo no use la E ¿Qué se ha hecho, no? Sí No, no No ha tirado la cuba a mí A mí creo que no me la ha tirado La ha aguantado No sé si están en... En Dragon o no, ¿eh? Nos han matado Lo más seguro que estén ahí Gracias, a ver Sí No, porque hemos matado la Chaya esa La he matado yo Pero... La Evelyn, ¿dónde está el mapa? No sé Buah No sé si está yo o no Voy y pongo el ping No, no hay ping Nada, nada Que se lo haga ¿Estamos solos? El jungla está en top Bueno, es que no podemos hacer nada Al menos pongo el ping Y se... Oh, han baqueado, ¿eh? Pues no está el dragón Está bien Está sola ahora, creo Y está sola No puede tocar ni uno Vale, a ver, tío Qué oportuno es este ¿Dónde está el otro? Va que ando Estará llegando ahora, ¿sabes? Mira, está ahí, está ahí, está ahí El dragón ¿Y esta? Vamos por él Vamos aquí, vamos aquí, Sonic Vamos super low El dragón, dragón free Voy, 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 voy ¡Traga el tirón! ¿La ha matado? Lo no es que hay escondidos los dos ¡Ala un free! ¡Ala un free! Estaban haciéndolo los dos Qué tontos son, de verdad Qué tontos son Y ahora por esta, ¿sabes? No debería tocar ni un minion más No, chico Antes de seguirme ya le he zumbao Vale, vale Entonces, ella es que la pobre Tiene que estar atrás Sit down Pero, vente para aquí Que es que creo que no pilla experiencia, ¿eh? Te va a quedar atrás De nivel, aunque está bien que la hagas BM, ¿no? Pero tú también lo coges antes que yo Pero de igual, yo creo que tú seas seis Igual que yo, o sea, pero ella no es seis ¿Sabes? Es cuatro, la pava Está pobre, tío, está sola, eh Y debe pillar más experiencias, pero es que no puede pillar Hostia, aquí hay un guaro que es Este minio me está pegando Está quieto, coño Puede ser Que haya guardado ahí, ¿sabes? Lo que da más que trae, que yo avance Ya soy seis, un poquito En cuanto En cuanto Brickrann use el gancho Tiras ulti, ¿no? Pero en la boca, tiro E y ulti No es la primera vez que lo hago, ¿no? No es la primera vez que lo hago Y no va a ser la última ¡Joder, tío! ¡Oh, qué lástima! ¡Uy, su última suerte! Ah, pero han gastado flash, ¿no? Pero me he falado, tío Pero nos llevamos la torre ahora y seguramente muera esa Que pone un guar, ¿vale? ¿Para qué? Pueño, para saber si viene ahí ¿Cómo va a caer? ¡Chus, que le ha quemado, man! ¡Ah! Bueno Calentito, que estamos en invierno Ya hace frío Ya hace frío, y yo tengo frío Está haciendo recales, Lista, ¿no? ¿Verdad? No sé qué meos... ¡Buena, buena, buena! Tengo ulti, ¿eh? No sé si te daba, pero... Pues ya está Las placas, si nos van a querer La esta, va a usar a ella Ahí está Yo mientras menos llevo las plaquitas ¡Oh, no! Si puede que rebotan los minions, ¿sabes? La hecha de línea, ¿eh? ¿Cómo está? La matas, creo, la matas Sí, sí, se muere Con el apas... Es que no sé Pero es que... ¡La muere! ¡Ja, ja, ja, ja! La quita y otra cosa Pa' que siga ahí, tío, loco Sabiendo que es un branco, un ulti ¡Que no me vas a dar! Uf, yo me he tirado a mía pa' allá, ¿eh? He visto... Tengo ganas de salir Que no se flipe este, ¿eh? Que la torre... Yo solo quiero las plaquitas Si el colega se viene aquí Pa' ¿sabes? Pa' tocar la polla Lo matamos, ¿eh? Aunque alguien muera En 4 tengo salto, ¿eh? Eh, hombre, claro Muero yo, ¿eh? Mátalo Vale, ya ¡No! ¡No! ¡Mátalo! No, es que no tengo nada No tengo salto ya Quizás, tío Saqué la diente y vida Yo pensaba que con tu pasiva Que yo de... No le he dado con la pasiva Le he dado el prender directo Claro Son 3 habilidades, ¿no? O 2, no me acuerdo No, la pasiva es una Pero cuantas más metes, más daño Eso, pues yo pensaba ya Que estaba con el sangrado, ¿sabes? Ya Que no sé cómo va muy bien tu personaje La verdad La pasiva no me la he leído Lo siento Y me quería cortar el pack en la perra Voy a ponerme el reloj Que está fallando todo por eso Vamos a ganarlo Yo no tengo kill Pero vamos a ver En farmeo, ¿cómo vamos? ¡Dio, cabrón! Mira en farmeo Pero si ella no ha tocado un minion 81-38, hermano Que... Que papaliza, la pobre Que pena Ya ha cobrado ¿Dónde vas? Voy, ¿eh? ¿Dónde vas? Tengo R ahora, ¿eh? Y yo Pues... Ah, ya tienes R tú también Sí, mira Me encanta explotar el minion y que le dé Y viene el mundo, dice Este no sabe de dónde va, ¿eh? El Kepa Un aviso de iPhone Otra vez, ¿eh? Estoy Tengo ulti, ¿eh? Vale, vale Ese no sale de ahí Me la he llevado Y esa con la porca Con tu pasiva ¡Uf! Lástima Se tira al mundo Con todas las veces Es un mundo, ¿sabes? ¡Hala! ¡Uf! Esperad, que os saco por línea Cabrones, venid No, no Es que está aquí ya Rameando este La esta, creo Es mal fit, hermano ¡Guau! Como me tire un tío ¡Uno de los dos muere! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Este tunealo! Sí, claro Sí, de fácil ¡Vete, vete tú! Vale, vale El mundo está llegando ¡F! Que va, vete, vete ¡Y aún así le he quitado un cuarto de vida! ¡Aaah! ¡No me la he regalado! Ya está, está muerto, está muerto Cabrones, he dicho que te fuera Sí, pero es que yo quería que te tirase la R, sabe Y pegarlo Y matarle Ya, pero es que no me la usa Bueno, me vende Es que no te quiere vender Ahora estamos muertos los tres, tío Yo, pero... Los tres, hermano Los tres ¡Uf! Ufa, vale, vale Sí, pero... Hemos perdido ahí, en verdad Y... No, no, no No te creas, ¿eh? Como que no, cabrón Si hemos muerto, ¿cuántos? Eh... Tres por dos, creo Y mira, ya subo Se lleva todas las placas Y primera torre Bueno, no sé si voy a primera torre La primera torre, no Porque un puta manco ¡Dale, coño! Hostia, que estoy en directo Controla, te controla Controla No, guardaba Y estos se acaban de llegar a la primera ¡No! ¡Métale, métale con todo! ¡Que está tampeando! ¡Hostia! Yo ya tengo ulti, ¿eh? Yo en 10 Mira, mira como huyen Perras en celos ¿Vamos para Drake o qué? No sé ¿Qué tal es que se nos para Decidrake? ¿Ves tú? Yo les voy a pokear Vale, vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puseo? Eh... No, no, no La agitea Yo ya... Yo iba allá Estaba la Evelyn Esta no sale, no sale, no sale No, 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 no Me ha flasheado Este sale Este está muerto Este está muerto Está muerto también Ha flasheado Venga, a chuparla Yo que topeaba, ¿no? Esto está bien, ¿eh? La partida me está locando Tres, 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 boy Estamos flashe, estamos trolling Yo estoy flashe Pero es que... Es que ya... A la feada que tengo, hermanito Y tú también ¿Y yo? ¿Y yo la torre? Me prendo fuego para la torre Mira, mira ¿En serio? ¿Le metes la panada? No, no, no Ah, vale, vale, vale Me faltaba ya, ¿eh? Mira a ver si está el blue Ah, no, lo llevas tú No, es que estoy... No, y aparte estoy súper low No, no, que lo llevas tú encima Ya, ya, ya Pero puede ser... ¿Y el nuestro, tío? ¿Por qué no se va a hacer el mundo? Bueno, yo... Yo vi ahí, Aro Que no le hace falta ¿Qué dices? No No, yo quiero el blue, ¿eh? Vamos a medio Es que nos va a ir al bote Vamos, fiel Venga, venga, venga Compre un pink y voy allá Yo lo que no quiero Que esta papa esté a fecafarme En plan, ¿sabes? Que se recupere Piden ayuda en medio Por si... Se está pasando el juego Ya supa que... Porque no hay que dejar De farmear a esta Claro, claro, claro Yo estoy pingando De que el mafite está en top Y... ¿Llegas al gordo? Creo que no No ¡Oh! Yo tampoco Lo he visto Mira esta El biker está por aquí Y esta está muerta Tuya No he usado Solo la E, tío Tengo todo Es que mira, tío Todo ahora Si es que te la he dejado regalado Es que tiene mucho daño Voy a poner un war aquí Que tengo Voy a poner un pinky atrás Aquí Que me lo han quitado Yo pongo aquí, ¿vale? El pinky Vale Es que No me gusta tenerlo Yo farmeo esta oleada Y voy medio, ¿eh? Que es la de gordete Farmea y yo voy a medio aquí Que tú puedes... Ahora, y tú farmea también Ahora, esa... No es del putillas suyo Esos tuyos ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bien mal tít, hermano Que viene aquí Y quiere pelea, ¿sabes? Yo creo que lo mato Yo creo que... Hombre Yo creo que si él no te tira la ult Y lo mata Porque va con armadura Bueno, eso te da todo Yo voy a tomar roto, tío ¡Dios! Que no se ha reventado Venga ¡Ah! Qué pena ¿Te has visto la que he liado? Sí, sí, sí Que ya sea un Kaisa Y no podio Solo he hecho uno Qué wey support, hermano Bueno, support va mejor Que el top Que el jungla Y que el medio, ¿eh? A ver, a ver, a ver Uy, el gordo Menos mal, ¿eh? Me iba a decir pealla Yo no sé por qué Cuando no hay torres No ponen wars en línea Es bastante útil Sí, en plan Aquí un guard es útil Aunque nosotros tengamos tirado todo, ¿sabes? Claro Porque cuando rotan ellos Tú lo ves pasar Y se espera No sé, no sé Te quieren, nos quieren enganchar, ¿eh? Pues mira lo que le he quitado una Q Que siga jugando Porque como le haga el combo Pero que este está muerto, loco Que le tira al prender Está muerto, está muerto Vendrá hasta el apuntado, ¿sabes? Mira aquí Este hombre con la R Y no tengo guard, ¿eh? Marfilter está por ahí Ahora ¿Dónde vas? Te vas a morir, Marfilter No hay que estar juntos, ¿sabes? Tengo ulti, ¿eh? Ya, pero Con Marfilter El que se tire Lo va a aplastar Vente aquí Vente aquí Tú me entiendes Pero juntos Me vienen a mí Oye, como He muerto, he muerto Tengo que estar Están los cuatro aquí, tío Tío, 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 tío Que le cargo a todos Mira, mira El timo muere, creo Uy, uy, uy Se muere Uf ¿Dónde vas? No, 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 no Mira mi vida Veinticinco de vida, hermano No se puede ser tan mono en este videojuego Ya te lo digo Javi? Uy, uy, uy Acabo de espalonear, ¿sabes? AFK, hermano Acabo de espalonear, hermano Que es mi hermano El mando que le haga Y que son cien... Los de Xbox que tú me has pasado son 180 pavos Eso que es con el adaptador y todo No, no, solo el mando ¿Y qué vale? ¿Es un Amazon también? 180 pavos Por ahí valdrá, sí Uf Tiron ¿Y cuánto es el adaptador? Veinte euros o algo así ¿Tú qué tienes ese? Yo tengo el anterior a ese Ese es el nuevo ¿Ese es el más top, no? Sí ¿El nuevo de este año? Sí, sí, sí ¿O va a salir dentro de poco...? No, 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 no Ese es muy top Igual doy el cambiazo, ¿eh? Ya veremos Cambiazo, cabrón Compro uno Y vende el otro Y vende el otro, claro, claro ¿Coño? Ah, claro, 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 claro Mira este Ha tirado ya la Q1 ese hombre ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Y a esa? El timo, el timo, el timo Hostia El timo que me está zoomando de atrás No me ha dado ni cuenta, cabeza ¿Cómo me ha dejado? Me ha cegado Y digo, tío, el timo me está dando ¿Dónde vas, timo? Yo llegaba a aparecer calles también ¡Hostia! ¡Aaah! La doble con la urquina Pero ¿de dónde ha salido? ¿Y el Yasuo? Hola, Yasuo ¿Todo bien por tu vida? Porque siempre está solo Yasuo No le gusta, en plan Es autista Claro, claro Y yo puedo ¿Por qué no juega el ranking con Evelyn? ¿Qué ves así? Lo mismo que harán Pero más divertido Si Evelyn es divertido Por lo invisible, ¿sabes? Me caso Tú te lo pasaría bien Fuera coña Es asqueroso la Evelyn Mira, si ya tiene Super Minions en medio Hermano, que voy 8-4 ¿Qué cojones? Que sí, que sí, que sí Que si te las estoy dejando Todas las que puedo Pero es que la pasiva explota, tío Es que explota Y te lleva a kill Y te lleva a kill Que ni sabes Que le has dado, ¿sabes? Es que no sabía Ni que había matado 8-8 Claro, claro, claro Tío, es que tenemos Una B y FDA Oh, ya está Gigi Subrender Y otra cosa FF para ir a otra Sale ya al azul, creo Nos importa, ¿no? Si me voy yo solo por medio No Madre mía Pobre tema No quieren Dice la Chaya Ah, son españoles La Chaya Ya está Chip y plancha El nombre ya El nombre del colega Como de Javier Tranquil Hostia, que susto Amado al mundo Ah, que tenemos Nasr Paro Lo que vamos a hacer Nosotros Llevo con la B y Dos horas Pegando a la Nacho ¿Sabes? Todavía, todavía, todavía Tú has dicho No importa Que esté yo aquí en medio Matando O algo así Y yo no pasa nada Mientras La Evelyn Me quiere tirado El corazón Mírala Zorra esta Cuidado Juntados, juntados Porfa Ahí estáis perfectos Para la foto ¿Eh? ¿Eh? Dale, por favor Venga Madre mía Que daño tiene el Brandt Hombre, que va a estar Minchao ¿Sabes? Tiramos la torre Bueno, tú Que está parado Y me han parado Hostia, que callado Tiene la Q Quiero que tire la Q Ahí la tiras Ahí está Ahí lo tienes Oh, no Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, no, no Está aquí este Ven porque no pega Y de inmundo Y todo, tío No, entiendo Y de se tira ahora sola Tío, la hija de puta Pasa a ser Ojo Se ha echado dos ¿Sabes? Si supiera entrar Cuando estábamos nosotros Claro Porque Puta manca, hermano Porque espera Porque son malísimas La voy A tirtearme Te cago En teoría Si perdemos Si que me tirteo A ver, a ver Esperemos que no Yo espero que esto no se pierde No, imposible Tiramos top Tiramos esta torre Dos inhibidores tirados Con Nashor ¿Alguien tiene Nashor? Creo que no Bueno, da igual Que no hace falta Inhibidor ha salido de medio Dos inhibidores Bueno Tiramos aquí, ¿sabes? Vamos, top Y ganamos ¿Dragon? Si Y esto que tira Y dragón que sale ya Jugamos por bot Y tiramos esto en medio Sin pueda Pero lo principal Es esto, tío En serio Y es que nos van a poder Defende todo Con tres inhibidores Tenemos todos los dragones Es imposible Con alma y todo Mira Hostia El puto tema Mira estos Ese no sale Y yo la EV Lo que me ha pegado Hermano ¿Te ha matado? No, no, no Pero vamos a mirar Está aquí atrás Mira, ¿alguien puede venir? Por favor ¿Dónde estáis? La EV estaba por aquí Puede estar Que no sé Está invisible Que no lo sé Vamos para adentro Vente Y es Belin, tío ¿Dónde carajo? Mira Me ha puesto el corazón Sonny ¿Dónde está? Por la espalda Por el lateral Yo no sé Sí, la B Dímelo Ya ganamos, eh Ganamos, ganamos De metido Hasta aprender Mira dónde estaba La zorra Espera más tiempo ¿Sabes? Que al menos Terminando en el Ness Y la de puta Aún es pegando A otra flanque Es que Es que Esta gente Es para reportarla Sí, sí, sí Bueno, pues victoria, ¿no? Bueno Primera victoria del día Más 400 XP Y 50 Ah, chido 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 Ah, chido